¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para poder Dios restaurar esa relación con el hombre. Amén. 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 Se cumplirá. Amén. 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 Él se fue, él dijo, yo me voy, pero yo les voy a enviar al Consolador. Siempre Dios nos ha dado instrucciones, nos ha tenido siempre informados para que nunca, nunca nosotros estemos confundidos, ni tomemos malas decisiones, ni aún cuando veamos el tiempo, los tiempos, por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo, las manifestaciones y todo lo que acontece alrededor del mundo, no estemos en shock o sorprendidos, como se dice en español, no estemos sorprendidos por nada, porque Dios nos ha dejado señales, instrucciones, para que su pueblo, aleluya, como él siempre ha estado con nosotros, aleluya, lo bueno que es Dios con nosotros, amén. Dice Daniel capítulo 12, Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya, puedes tomar asiento, señor, gracias por tu escritura, aleluya, ayúdanos a desarrollarla y a entenderla, en esta noche, vinístranos, ayúdanos, dirígenos, señor. Aleluya, haz el trabajo que tú quieres que tu palabra haga, señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén, amén, amén y amén. El tiempo del fin, señales del fin, o avisos antes del fin, o como usted le quiera llamar. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, nosotros. Y dice que será a tiempo de angustia. Dice que el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si nos ponemos a bíblicamente hablando, si observamos esto aquí, sabemos que se está hablando de un tiempo que va a ser malo, como decimos nosotros. Aquí dice que será una angustia cual nunca fue, o sea, nunca se había visto hasta entonces. Esto nos deja decir aquí, según lo que estudié, y lo que dicen algunos escritores, que esto está hablando del tiempo de tribulación. Por favor, acuérdese y entienda que podríamos decir que la tribulación se divide en dos. Está la tribulación y la gran tribulación. Tribulación y la gran tribulación. Amén. Pero aquí estamos en la tribulación. Esto aquí tipifica es la tribulación. Tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Será libertado tu pueblo. Pero acuérdese que Jesús dijo que si los tiempos no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Entonces aquí dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí nos está hablando de lo que nosotros conocemos en la comunidad cristiana del rapto de la iglesia. Cuando este tiempo se manifieste, los días son acortados. El Señor acorta los días y Él se lleva a su iglesia de aquí de la tierra. Amén. Por eso dicen, aquel tiempo tu pueblo será libertado. Y si nosotros leemos en Lucas 21, Jesucristo habló específicamente de esto. Y dijo, en palabras distintas, pero escuche lo que Él dijo. Dijo que como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Toda la tierra de norte a sur, este a oeste, oriente a occidente. Toda la tierra. Toda la tierra. Dice que ese lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y Él dijo, ¿verdad? Estar pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es un tiempo que va a venir de sorpresa. Eso va a venir de sorpresa. Y dice, estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estar firme para podernos irnos cuando venga el arrebatamiento sobre el cual el apóstol Pablo, que ya no hay que entrar en eso porque como estamos aquí entre cristianos o hay alguien, no sé si hay alguna visita. Sabemos que Pablo habla en el Tesalonicense y dice que en un abrir y cerrar de ojos en una milésima de segundo seremos arrebatados los muertos en Cristo que dice que resucitarán primero. Pero el Señor dijo, el Señor dijo, yo voy a cortar esos días porque si no, nadie será salvo. Y Él lo acorta, se lleva a su iglesia inmediatamente comienza según el libro de Daniel y Apocalipsis, por eso sería otro estudio, lo que se conoce como la gran tribulación donde ya, aleluya, Dios nos libra a nosotros de eso. Pero dice que será libertado su pueblo. Ya vimos como el Señor va a libertar su pueblo. Qué bueno es Dios, Nunca nos ha dejado solos. Está ahí hasta el último momento. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo incluso nuestro hermano Juan aquí, el salmo más preferido de él, se lo sabe de memoria, a mí me encanta, dice que Dios nos llegará aún más allá, oiga eso, ni así nos va a dejar solos, más allá de la muerte, Dios va a seguir con nosotros. Qué bueno Dios, wow. Pero dice 41, 14, oiga eso, 48, 14, el salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué lindo es Dios. Es poderoso y profundo. Pero entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos, oiga cuál será el pueblo que será libertado. Porque ahí hay una coma, hay que detenerse, coma, lo que será libertado sean todos los que se hayan escritos en el libro. La Biblia y el compastor está aquí, me puedo corregir los maestros que están aquí, habla de tres libros. El libro de las memorias, libro de las batallas y el libro de la vida. Sí o no, compastor, por favor, corríjame si estoy mal. Amén. Habla de tres libros. La Biblia lo habla, tiene que buscarlo. O lo busque en Google para que lo encuentre más rápido. Habla del libro de las memorias. El libro de las batallas, cada batalla que usted y yo tenemos, eso está escrito. El libro de las batallas se llama. El de la memoria donde está todo escrito, todo lo que nosotros hacemos aquí abajo y el de la vida, que en ese está escrito. Los únicos que serán libertados son los que se hayan escritos en el libro. Santo Dios, aleluya. Oiga eso. ¿Y qué dice del libro? Bueno, Jesús habló de ese libro. Jesús habló de ese libro. Pero también el salmita David habló de ese libro. Dice, eso fue en una angustia. Dice que era grito de angustia este salmo de David. Dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos raídos del libro de los vivientes. Sean raídos o sea borrados del libro de los vivientes. Hemos hablado aquí de David mucho. Acuérdense que David tuvo demasiado, tenía una relación tan íntima con Dios que en uno de los salmos él explica que él buscaba a Dios en la mañana, de tarde y de noche te buscaré y de madrugada dice te buscaré y cuando uno lee los salmos porque si leemos las crónicas y Samuel vemos la vida pero en los salmos se encuentran los misterios que se le fueron revelados a él y se cree todo aquí no sabemos el salmo 91 ¿verdad? Que dice sobre su sala te cubrirá y de su baja de su sala estará seguro. Se cree que como él dice en ese salmo no me acuerdo el salmo alguien que me ayude que cuando él oraba de mañana tarde y noche y de madrugada se cree por la mañanita él se levantaba tempranito por la mañanita cuando el sol venía subiendo aleluya entonces acuérdese que nadie tenía acceso al santísimo solamente el sacerdote una vez al año él tenía acceso al altísimo y que estaba allá en el santísimo el arca del pacto que tenía dos querubines que tenían alas y se cree que cuando él estaba ahí tempranito por la mañana tempranito tempranito que el sol venía subiendo sunrise para que me tiene que hable inglés él veía la sombra de las alas de los querubines aleluya de las alas de los querubines él la veía se cree por detrás de la cortina y por eso él decía wow debajo de sus alas estará seguro porque él veía esa sombra de dos alas porque arriba del alca había dos querubines y se cree que por eso él dice debajo de sus alas tú estarás seguro porque él no veía él solo veía la sombra cuando el sol venía subiendo en la mañanita a las profundidades que ese hombre entró con el señor y lo describió todo aleluya qué bueno es Dios pero dice también aleluya oiga lo que dice Lucas 10 Lucas 10 porque estamos hablando que lo que serán la importancia de estar en este libro lo que será libertad o sea todo lo que se hayan escritos en el libro en este libro oiga lo que dice Lucas 10 eso es cuando vinieron volvieron los 70 bien gozoso que Jesús le había dado poder dice volvieron los 60 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero aquí es que viene lo fue no importa la opción que usted tenga el conocimiento que usted tenga las horas que usted dura orando y que usted reviva muerto que usted huele por el aire eso es bueno eso es parte del poder de Dios la manifestación del poder de Dios en su vida no soy yo no soy yo ni es usted es la manifestación del poder de Dios en mi vida no es que yo tengo poder porque yo soy un hombre de carne es la manifestación de Dios en mí pero eso ya está y depende de la profundidad del creyente en la que busque a Dios y la intimidad porque el salmo 24 versículo 15 dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a esos él les hará conocer su pacto con esa gente que Dios tiene aleluya comunión íntima pero dice oiga lo que dice Jesús prácticamente está diciendo eso tiene nada que ver que ustedes tengan poder esto o aquello no os gocees de que los espíritus se sujeten no se gocen de que ustedes echen demonios sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los santos la lucha en el libro en los cielos de eso es que hay que gozarse amén yo pienso y creo que el poder de Dios se usa para la salvación de las almas si hay que hacer milagros se hacen para que el que no crea con la palabra crean que sea viendo obtenga aunque sea una curiosidad déjame subir para allá arriba porque yo vi que ese hombre oró por uno que tenía un pie podrido y ya se sanó yo tengo que subir para allá arriba a ver lo que hay aunque sea por eso pero eso no quiere decir el señor dijo aquí gócense de que su nombre estén inscritos y Daniel lo dijo todos los que se hayan inscritos en el libro y el salmista se va aún más allá yo siempre lo digo aquí lo dijimos lo dijimos el domingo cuando tuvimos el pequeño estudio quien subirá al monte de Jehová y quien entrará a su santo monte limpio de manos y puro el corazón esos son los que se van a encontrar escritos en el libro y los que serán libertados solo los que estén escritos en el libro y por favor acuérdense que siempre decimos sin santidad nadie verá al señor pero antes de eso dice algo muy poderoso dice buscar la paz y cuando dice y es que son las dos unidas una no puede estar sin la otra si hubiera dicho la paz o la santidad ahí es una o la otra pero dice la paz con todos y las dos juntas ay dios y la santidad me está entendiendo verdad hermano las dos juntas porque siempre lo que usamos es sin santidad nadie verá al señor amén eso es palabra de Dios pero dice buscar la paz con todos y las dos en inglés le dicen conjunction no sé cómo se diría en español conjunción amén y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra versículo 2 serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua que dijo Jesús ir por todo el mundo predicar este evangelio a todo el mundo a todo el mundo sin excepción sin yo intimidarme porque él sea rico o porque él sea pobre o porque él sea a todo el mundo con el que yo me pueda comunicar a todo el mundo dijo predicar este evangelio y él dijo algo muy clave que esto hay que uno tiene que analizar y meditar en eso él dijo el que creyere y se va y se va y se va y se va el que creyere y fuere bautizado será salvo o sea él me está diciendo con eso hay gente que tú le vas a predicar van a creer y se van a salvar y él dijo más el que no creyere o sea hay gente que no va a creer hay gente que no va a creer desafortunadamente hay porque la iglesia no está llena no la iglesia no porque no tenemos esto aquí lleno de iglesia y todo porque no todo el mundo cree no todo el mundo cree no todo el mundo va a creer hay gente que va a ver hasta milagros y se van a sorprender por el primer segundo por uno o cuantos días y después se olvidan Jesús habló muy claro de eso en la parábola del sembrador estudiela se las recomiendo dijo que hay gente que reciben la palabra con gozo pero que cuando vienen ciertas situaciones se van y se enfrían y la palabra no germina en ello léalo la palabra la parábola del sembrador Jesús la dice y más abajo las explica bien detallada muy interesante amén uno para vida eterna y otro para confusión perpetua y Jesús dijo el que creyera y fuera bautizado será salvo ese será para vida eterna más el que no creyera será condonado para confusión perpetua Isaías dijo porque vuelve y repito el Señor en todos los tiempos ahí con nosotros instruyéndonos al hombre hablando yo no lo voy a dejar solo yo estoy con ustedes a Josué se lo dijo como yo estuve como ese yo voy a estar contigo también tranquilo ahí ahí aunque muchos de los hombres que venían fallaban pero Dios como quiera ahí ahí oiga lo que dice Isaías Isaías dijo en Isaías 26 19 tus muertos vivirán sus cadáveres se levantarán moradoras del polvo despertar y dar gritos de júbilo oiga eso ahí está el primo suyo la prima y mi abuela también que se fue hace poco tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus hermanos si usted lee eso ahí al pasito eso es como una película de misterio ahí dice la tierra dará luz a los espíritus eso es como una película de misterio cuando venga saliendo la gente así porque uno lo lee pero si uno cierra los ojos eso es como el valle de los huesos secos que dice que empezó a crecerle carne hueso sobre hueso es una película de misterio ahí tendón sobre tendón ¿sabe lo que usted ve? un esqueleto que empieza a salir tendones y venas eso da miedo y aquí dice la tierra dará luz a los espíritus y Jesús dijo allá en Juan 5 dijo porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida ahí está mi abuela su primo mi abuelo también que se fue el pastor más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación está claro hermano no es opinión mía por eso me gusta leer versículo yo no puedo traer aquí opinión de hombres ni que lo leí en un libro ni que un autor esto está aquí claro lo que hicieron lo malo resurrección de condenación y el que hizo lo bueno para vida dice el versículo entre los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua aleluya eternidad jesús cuando explica la palabra de la cizaña allá en mateo 13 él dice entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oído oiga dice que los entendidos nosotros los creyentes que hemos entendido hemos creído sin ver hemos creído sin ver nosotros no estuvimos ahí cuando a jesús lo crucificaron ni cuando dios abrió el mar en dos ni cuando resucitó muerto ni cuando tiró piedra ni cuando detuvo el sol nada de eso pero creímos bienaventurado el que cree sin haber visto porque esos que verán a Dios aleluya y dice el que tiene oídos para oír oiga aleluya y dice que los que enseñan la justicia a la multitud ¿ustedes saben quiénes son esos? los que predican los que enseñan los que dan tratado los que instruyen al que está ahí afuera que no conoce por eso es que nosotros tenemos que prepararnos en la escritura y tener conocimiento porque yo siempre le digo a Verónica Verónica los domingos son un día clave para la prédica eso es mi pensar con el respeto que se merece todo el mundo porque los domingos viene mucha visita a la iglesia y hay visita mire hermano usted sabe lo difícil que es hacer que una persona sube esa escalera para acá usted sabe lo difícil que es eso que usted conversa con una persona y diga está bien voy para la iglesia y sentarse dos horas y media porque lo hacemos nosotros porque somos creyentes porque somos los entendidos usted sabe lo difícil que es eso hermano por eso es que el que se pare aquí por favor tenemos que prepararnos bien porque como yo le digo a Verónica Verónica el que va a la iglesia que no conoce de la cosa de Dios quiere escuchar algo que nunca ha escuchado algo que lo impacte que diga yo nunca había escuchado eso que lo haga que quiera regresar por eso yo no me puedo parar aquí y hacer chistes ni a dar mi opinión por eso dije el domingo cuando estábamos aquí que cuando uno se para aquí y empieza a predicar dando su opinión eso es muy peligroso porque uno puede ofender a alguien y yo me paro aquí a dar mi opinión no porque yo vengo todos los días y yo no me pongo taco un ejemplo verdad esto eso es muy peligroso porque uno puede ofender a alguien y decir lo está diciendo por mí y hay personas porque uno no sabe la tolerancia de cada persona yo tengo tolerancia ahí me pueden decir yo digo como dice Francisco a mí me sacan por esa puerta yo me sacudo el polvo y entro por la otra eso soy yo pero hay personas que no tienen que no tienen esa tolerancia y se pueden ofender por eso es que yo no me puedo parar aquí a dar mi opinión mía amén yo no puedo pararme aquí a dar mi opinión mía yo tengo que es mejor hermano que usted como dice Francisco la Biblia tiene 37 mil que se yo cuántos versículos 33 mil yo leo 15 o 20 de ellos hermanos Dios le bendiga esa fue la práctica de hoy pero leí la palabra de Dios pero si yo me pongo a dar mi opinión puedo ofender a alguien alguien se puede sentir mal un hermanito puede ya entonces mirar a uno y eso es porque el hermanito puede perderse o yo también esto es muy delicado amén exacto lo puede sacar amén entonces amén entonces y los que enseñan la justicia a la multitud eso también resplandecerán como perpetuamente los que enseñan lo que predican lo que dan tratado lo que están ahí instruyendo al que no conoce acuérdese del de Felipe y el el onusco él no sabe hermano él estaba leyendo leyendo hermana y como quiera él no entendía que no quiere decir eso que nosotros que Dios nos ha permitido ser de los entendidos tenemos que tener la capacidad de explicarle a otro amén y ahí es donde viene y vuelvo y repito otra vez es nosotros leer un poco la escritura cuando hay tiempo porque uno trabaja la familia los hijos que hay que divertirse dar una vuelta eso se entiende pero tenemos que tener la capacidad de poder instruir a otro y explicarle eso es lo que enseña esa historia porque ese ese joven podría ser joven o mayor dice yo no entiendo si nadie me explica y él lo leía y como quiera no entendía tenemos que tener la capacidad de enseñar a otro por eso es que hay que leer si yo no sé leer entonces escucho en audio o muchísimas veces ahí está nuestro pastor yo he ido donde es la pastora la copastora María aquí están los maestros uno pregunta no entiendo esto como es esto algo yo muchas veces me le he sentado al pastor ahí al lado y le pregunto pastor esto como que no entiendo él me explica busco la opinión de la pastora de la copastora y así ahí verdad amén pero tenemos que tener esa capacidad para hacer de lo que enseña la justicia la multitud amén entonces pero mira lo que dice el proveedio 11 ya vamos a terminar ya mire que lindo el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio que lindo Jesús el que gana almas es sabio wow aleluya y ya pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin aquí hemos hablado de eso creo que sí dice el apóstol allá Pedro primera de Pedro primera de Pedro si no me equivoco que los profetas administraban y ellos no sabían y ellos indagaban diligentemente quién era quién es pero ellos simplemente eran administradores de estas cosas porque estas cosas eran para quién dice allá lo tengo que buscar Pedro en su primera carta dice que era para nosotros acuérdese yo lo dije aquí Jacob cuando tuvo la famosa batalla con el ángel Jacob cuando rayaba el ángel le preguntó dime tu nombre no se lo dieron no Manoa el papá de Sansón también cuando el ángel se le apareció tú vas a tener un hijo mira va a ser nazareno no puede beber vino no puede cortar el pelo y él dijo dime tu nombre para yo no tampoco porque eso no era para ellos Pedro dice que era para nosotros ellos administraban aleluya estas cosas pero no eran para ellos ellos indagaban diligentemente quién es quién será para quién es esta cosa por eso es que la gloria postrera de esta casa será mayor y Jesús dijo ustedes eran cosas mayores Dios dentro de nosotros eso no se veía en aquel tiempo dice que cosas que aún anhelan los ángeles oiga eso los ángeles anhelan estas cosas y quiénes son esas eso es para ellos ellos anhelan eso en el antiguo tratamiento nada de eso se veía y él dijo ellos administraban estas cosas y a Daniel le dijeron eso no es para ti cierre el libro ya hasta el tiempo del fin amén Dios siempre ha estado con nosotros siempre nos ha instruido y nos da las instrucciones y nos avisa que lo que tenemos que hacer lo que debemos saber para que nada nos agarre desapercibido ¿qué se dice? desapercibido de sorpresa nada nos puede agarrar a nosotros de sorpresa nada Dios ha dado todo aquí todo está aquí escrito paso por paso detalladamente el Señor todo lo ha dejado aquí para su pueblo su pueblo escogido nación santa pueblo adquirido usted sabe lo que es real sacerdote en inglés royalty esos son los sangre azul de blue blood que son las monarquías y dice que nosotros somos real oiga eso ¿sabe lo que es eso? como una monarquía como la monarquía España allá en Inglaterra esos son los sangre azul le dicen de blue blood royalty real sacerdocio para nosotros fueron reservadas todas estas cosas cosas que aún anhelan los ángeles dice Pedro esos son los misterios de Dios las profundidades en las cuales mire todo lo que nosotros abarcamos en cuatro versículos hermano lo profundo que es la palabra de Dios que no tiene fin todos los misterios están aquí dice Pablo que era como un tesoro escondido y Jesús dijo el evangelio del cielo oh gloria a Dios del cielo dijo Jesús que era este evangelio para que no haya dudas porque sabemos que Pablo hablando con los galatas le dijo hay más evangelios por ahí y Jesús por específico digo el evangelio del cielo el evangelio del reino dijo Jesús porque hay más evangelios y eso lo vemos hoy en día en la confusión en las muchas sectas que hay que de por cierto muchas personas están confundidas van a una iglesia van a otra en una ocasión mi madre me dijo que conocía a una pareja que dijeron no vamos a ir a ninguna iglesia pero fuimos a testigo de Jehová vimos esto fuimos a bendita vimos esto fuimos a una pentecostal y separaron dos mujeres que se acostaban con el pastor fuimos a la católica esto y aquello y la gente está confundido mucha gente hay confundido allá afuera que por eso catalogan oh tú eres de tal o cual religión tú eres así dicen ellos inmediatamente sin conocerte porque han visto demasiadas experiencias feas y llegan y llegan a la conclusión de juzgar a la persona por su creencia por eso es que nosotros debemos ser como era David cuando el trabajador de allá del palacio le dijo a Saúl yo conozco un hijo de Isaí que es decente sabe hablar hombre de guerra tiene poder de Dios pero oye dijo sabe hablar dijo o sea que era una persona respetuosa y con decencia y por eso se resaltó entre los demás porque él no era el único jovencito en Israel había más y él dijo yo conozco uno wow daba testimonio amén así es que Dios es bueno grande y poderoso aleluya se pueden poner de pie padre gracias en esta noche por este aleluya estudio este conocimiento que tú nos has dado de tu palabra esta explicación te pedimos que por favor nos ayude a ponerla en práctica que nos guíe nos dirija aleluya nos siga dando entendimiento salud y dirección para poder como tú dijiste permanecer aleluya hasta el fin aleluya como tú has dicho en tu palabra amén Dios le bendiga y como dijo Jesús el que escuche esta palabra y las hace le compararé a un hombre sabio sensato que edificó su casa sobre una ropa Dios le bendiga